La presión sobre Kensington ha provocado la respuesta. A Kate Middleton no le ha quedado otra salir al paso, y pedir disculpas por la confusión que ha generado la retocada fotografía en la que aparecía con sus hijos. Una imagen, editada por ella misma, que fue tomada por su marido, Guillermo. Las agencias gráficas más importantes habían retirado el posado en el que aparece Kate Middleton con sus hijos porque la imagen ha sido manipulada de forma digital. Entre las agencias que han tomado esta decisión figuran Reuters, Ape y Getty. La foto, la primera que vemos de la princesa desde Navidad del año pasado y tras su hospitalización en enero, fue tomada por su marido, Guillermo. Kensington no levanta cabeza. Lo que se pretendía con esta imagen, lanzada el Día de la Madre en Reino Unido, era transmitir tranquilidad sobre el estado de salud de la princesa. Y le ha salido de punto el tiro por la culata. El revuelo en las redes, en los medios de comunicación y en las agencias gráficas ha sido tal, que Kate ha tenido que salir a dar la cara, y admitir que fue ella misma quien realizó la edición. Los retoques en la imagen reavivaban los rumores sobre su persona. La imagen reها. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.